La Policía Local ha realizado en las dos últimas semanas una campaña de vigilancia y control de camiones y autobuses a instancias de la Dirección General de Tráfico. Desde el 7 de febrero, el transporte de mercancías, esto es, camiones y furgonetas, así como los autobuses, tanto urbanos como interurbanos, han sido el objeto de esta campaña de vigilancia y control. El parque de vehículos de turismo en España es el 68%, por lo que el transporte de mercancías tiene un peso muy importante en lo que a seguridad vial se refiere, ya que representa el segundo tipo de vehículo más numeroso que circula por nuestras carreteras, y están implicados en el 13% de los accidentes con víctimas. En cuanto a los autobuses, representa el 0,2% del total del parque automovilístico y están implicados en el 2% de los accidentes con víctimas. Este dato, unido a un mayor índice de letalidad en el caso de accidentes con vehículos de mercancías de más de 3.500 kilos, son el motivo que han llevado a esta campaña de la DGT y que la Policía Local también ha llevado a cabo.